Pues, entre tanto energúmeno, hoy nos visita el Eje del Mal. Pero cuidado, ¿eh? No estoy hablando de los presidentes de Corea del Norte, de Irán, de Venezuela y tampoco ese de Eje Nuevo, Washington, Brasilia. Aunque a los cómicos siempre les han perseguido los poderosos por sacarle los colores a los ricos, a los obispos, a los reyes y a los maridos cantamañanas. El Eje del Mal, al que me refiero, lo protagoniza una obra de teatro en el Palacio de la Prensa de Madrid, que cuenta la historia de tres mujeres que quieren conquistar el mundo sin tener que lanzar ningún misil transoceánico. Por una herradura se perdió un caballo, por un caballo un jinete, por un jinete una guerra y por una guerra un reino. Las herraduras tienen forma de sonrisa y si le das la vuelta, pues de tristeza. Monólogos, sketch, canciones... Estas tres cómicas se llaman Esther Jimeno, Pilar de Francisco y Victoria Martín, tres actrices con mucho recorrido y que tiemble el mundo, o como están las cosas ellas. Buenas noches y bienvenidas. Muy buenas. Muy buenas. Pues con muchas ganas de que estuvierais aquí con nosotros. Nosotros, oye, ¿tres mujeres por exigencias del guión o porque os ha dado la gana? Porque os ha dado la gana totalmente. Porque ya tocaba también, ¿eh? Que es que... Como sabes, siempre están en como... Sí, sí, es el año. Os ha dado la real gana. Sí, sí, nos juntamos, lo escribimos juntas, porque la obra somos cómicas, que somos guionistas de la obra y es de autor totalmente, la de autor. Sí, 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 sí. Sí, hemos escrito a las tres solas y... De hecho, los catering, que nunca han existido, pero bueno, la comida la preparábamos nosotras, todo era nuestro, todo el proceso es nuestro. Sí. Qué bueno, qué bueno. O sea, que cumplís el test de Petzel. Completamente, vamos a cumplidísimo. Estos personajes se hablan una a la otra en algún momento. Esta conversación con dos personajes femeninos trata de algo distinto, un hombre, o sea, no está limitado, ¿no?, a las relaciones románticas, ¿no?, de dos mujeres hablando, no sé, de su padre o ese tipo de cuestiones. No, hablamos de dominar el mundo. Ah, sí. Si hablamos de hombres, es quitar el poder a Trump, a toda esta gente poderosa, a Putin, a todos los hombres que mandan y dominar el mundo nosotros. ¿Estás convencida de que si gobernase mujeres nos iría mejor? Creo al menos, por lo menos, tendríamos la oportunidad de ver si iría mejor o no. Tú eres Pilar. Sí. Pilar, ¿tú crees que habría que probar? Habría que probar, porque ya de hombres se ha probado muchas veces, se ha habido un poco de todo, ver un poco de variedad. Hemos de cuántos siglos, ¿no?, de manera de ser de hombres. Sí, yo creo que sí. Yo creo que habría que probar un poco, totalmente, yo creo que habría que probar un poco a ver cómo va, porque a lo mejor somos igual de cabronas, pero bueno, por lo menos que no es la oportunidad, porque también tenemos derechos de cabronas. Yo creo. Sí, por favor, no. Oye, la obra trata sobre la búsqueda de la identidad, objetivos y el éxito de las mujeres. Sí. La identidad de las mujeres se ha desviado, hubo un pasado feliz donde las mujeres estuvieron mejor, hay que reconstruirlo, hay que construirlo, hay que inventarlo, ¿cómo está eso? Pues yo... Esther, la pregunta es difícil. Sí, 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 yo, a ver, sí, es difícil y con varios componentes. Mínimo 100 palabras, redacción. A ver, sobre la identidad, sobre la identidad, yo creo que nos han impuesto una y lo que queremos contar es que hay muchas, tantas como mujeres, igual que el bueno, el feo, el malo y la mujer, no. También hay la buena, la fea, la mala y todas las que quieras. Eso en cuanto a identidad. En cuanto a lo de si en el pasado estuvimos mejor o peor, pues yo creo que siempre nos quieren contar que estamos mejor ahora para que no nos removamos mucho. Pero yo creo que ha habido épocas que nos las han escondido y que estábamos mucho más sueltas, mucho más a nuestro aire. Tú es que has leído a la Federici. Efectivamente. Ha leído a la Federici. 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 Wonder Woman, pero este ha leído a la Federici. Ha visto más mundo. Sí, la acumulación primigenia, ¿no? Claro. El rollo este del capitalismo que vino todo junto. Entonces encarcelar a las prostitutas, quemar a las mujeres libres que conocían de hierbas y que no ligaban sexo a reproducción y al mismo tiempo condenaros a ser esclavas en el ámbito del hogar a lo que mandasen los maridos. Y un poco la reivindicación también está, bueno, nuestra obra está en que las mujeres podemos hacer comedia sin necesidad de hablar de los típicos temas de mujeres porque eso es una cosa que nosotros queríamos hacer con esta obra que es vamos a hablar de temas en los que la mujer no tenía cabida anteriormente. Por ejemplo, ¿cuál, Victoria? Pues hablamos de temas políticos. ¿Del capitalismo? Hablamos del capitalismo muchísimo. ¿Qué coño le pasa al capitalismo desde vuestra perspectiva? Pilar, te toca. ¿Qué le pasa? Bueno, sobre todo el consumismo, el que todo el consumismo ligado a las mujeres está hecha por hombres. Por ejemplo, tengo chistes con, pues ella tiene un sketch de producto para regla, de cosas. Todo está fabricado por los hombres. Nuestra propia imagen, como ha hecho Esther, pues todo el producto, todo el capitalismo está hecho para controlarnos, controlar nuestros gustos, también nuestro futuro. También la obra hablamos de sueños porque no hay referentes en muchas profesiones que estén hechas por mujeres que sean protagonizadas como cómica o como... ¿Qué habrá sido de Silke? ¿Recordáis? Pues creo que le va muy bien. Creo que le va muy bien. Decía que tú las compresas te las pones o te las fumas, ¿no? Sí, sí, estaba... Pues creo que le va bien, que está contenta en Ibiza. ¿En Ibiza o en la India? Yo había oído la India, pero si está en Ibiza, oye... Yo creo que pasa unos meses en Ibiza y otros en la India. En cualquier caso, creo que está contenta. Pero Ibiza, la India... Sí, yo tengo un polígono al corcón no está ahora ahí trabajando. ¿Y vuestras mujeres están en los polígonos? También. Sí. Si es que... A ver... Por supuesto. El tema ha complicado. En los polígonos trabajando hay muchos niveles, por supuesto. Y... ¿Por qué no? ¿Por qué no? Por supuesto. Es que se esconde, se esconde. Nos enseñan eso, una imagen de mujer y todas las demás tenemos que estar arreglándonos cosas para estar en esa imagen, para encajar en esa imagen. Eso es un estrés, es un agotamiento. Y además, una imagen que es eso que nos ha venido dada. O sea, no es una imagen que hayamos... Yo creo que hay que deconstruirnos nosotras y volver a construirnos con lo que queremos nosotras hacer o como queremos ser. Efectivamente, a través de una mirada masculina, sino femenina. También es importante tener una voz propia. ¿En qué choca, por ejemplo, la mirada femenina con la mirada masculina en vuestro ámbito? Es que yo creo también que existir una mirada masculina o femenina. Yo no sé si la pondría así. O sea, que no estás de acuerdo con... No, no. Sí, pero que no existe... Espera, espera, vamos a ver. No creo que complique los problemas en el paraíso, no. No, que quiero decir que la mirada femenina... A ver si va a salir esto, va a terminar esto peor que los Beatles. Pero está bien. Hombre, es que no tenemos un punto de vista solamente. Es que esa es la cuestión. Es que si no, haríamos un monólogo y somos un triángulo. Bueno, a ver, entonces no hay una visión masculina. No. Pero Esther, hay una visión masculina y hay una visión femenina. No. Yo no me canso de decir... Estoy tan avergonzada una vez cuando me di cuenta de... Mujer, tú te ves bonita, tú te pones orgullosa. La canción esa famosa... No, no. Todo el mundo la ha cantado y tal. Entonces, uno de los estribillos dice... El cristal cuando se empaña se limpia y vuelve a brillar la honra de una mocita se mancha y no brilla más cuando un hombre se la quita. Y dices... Pero es una cosa que nos han vendido. Porque yo, por ejemplo, que es... Entonces, eso nunca lo hubiera escrito una mujer ni de coña. Para nada. Pero yo que soy la más joven de las tres, que eso tengo que decir por si no quedaba claro en pantalla. miedo... No, no, no. Te lo está devolviendo. te está devolviendo. Que las experiencias tampoco han cambiado. Que a mí... Que me refiero que siendo generaciones diferentes tenemos la misma historia que contar en el sentido de habernos sentido por debajo de los hombres. Porque es cierto que esa historia de la virginidad me la han contado igual. O sea, mis padres... No mis padres, pero bueno, lo que es la sociedad y el entorno me ha contado eso de... Bueno, esto es un regalo súper preciado que tienes que conservar. Entonces, yo creo que... Pues igual que se me ha contado a ella o a ella. Es que al final... Como la pierdes y dices... Pues vaya mierda que he perdido. Totalmente. Que luego es una evidencia lo que tú dices aunque tus padres no te lo hayan contado da igual. Luego hay una presión alrededor que incluso aunque tus padres hagan el ejercicio mis padres, por ejemplo, mi madre que me hacía el ejercicio de educarme en libertad luego tenía que pelear contra lo que yo recibía de fuera porque yo le llegaba con planteamientos mucho más arcaicos. Claro, totalmente. Oye, habláis en la obra de mujeres fuertes. Claro, una mujer fuerte no es igual que un hombre fuerte. Bueno, ¿o sí? Porque si eres fuerte yo creo que... Ahora ya Victoria dice no hay que ir de esta. Nos pegamos, separamos, separamos. ¿Qué dice esto? A ver, espera, que voy yo. Eres nuestra Yoko, no. Nos vas a joder, en plan. Pero sin ninguno de los beneficios. Ninguno, seguro. De momento. Yo creo que una tía fuerte siempre el riesgo que tiene es que los calificativos que le vayan a poner no es de fuerza, es de mandona, es de trepa, es de un montón de cosas que mujer fuerte siempre tiene un montón de sospechas. Con notaciones negativas. Sí, totalmente. Una mujer fuerte es una mujer que aguanta todo lo que aguanta un hombre y además los cuidados, la reproducción, la familia, los hijos, la educación y aguantáis. Entonces, esa idea de mujer fuerte creo que no se compadece con esa idea de hombre fuerte que tiene que ser machirulo, violento, que lo soluciona todo a golpes, No exteriorizar nunca. Sobre todo en un hombre veo que es fuerte, yo lo veo con mi hermano, siempre de forma de no llorar, de no exteriorizar y que, por ejemplo, eso es verdad que es una mala asociación de fuerte, de realmente fuerte te hace pues el resistir todas las, yo veo una mujer fuerte y resistir todas esas adversidades lo típico siempre se asocia a las mujeres. Es verdad, es una... Creo que tengas que resistirlo todo para ser fuerte. yo creo que es lo que te transmiten de que siempre fuerte y mujer fuerte. Yo creo que el punto, perdón, perdón, perdón. Dime, dime. No, que el punto ahora de la fuerza sería poder decir me quito de encima la parte de que me toque a mí por narices los cuidados. Eso sería ya el siguiente paso de fuerza, de decir, ahora sí que soy fuerte. Y es un paso que se tiene que dar. Que digo no. Que digo no, que esto no me corresponde por narices, no me corresponde por ser la chica de la familia o estas cosas, ¿no? Oye, en el 15M se juntó también una mirada económica que hacían las mujeres, ¿no? Que transformó esa mirada tan masculina y eso ha transformado la política. Sería imposible pensar los ayuntamientos del cambio, por ejemplo, si en el 15M lo que significaba, ¿no? ¿Ha llegado esa revolución al teatro también? Pues a... 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 La respuesta... Sí, quiero decir, yo tengo la sensación de que hay más mujeres haciendo teatro, hay más mujeres escribiendo guiones, hay más mujeres... Todavía no ha avanzado lo suficiente. Sí, va lento. Va muy lento y además es como que nos han dejado un pequeño nicho, un pequeño resquicio y es verdad que, bueno, que al final, si quieres hacer algo te lo tienes que montar mucho por tu cuenta, o sea, siendo mujer, es un poco... Muy autoproducido. Autoproducción, a tope y tal y es verdad que sí que tienes más opciones pero dentro de ese charquito diminuto en el que los hombres tienen una piscina olímpica en la que nadan y bucean y se revuelcan. O sea que... Se regozan, cozan en el barro... Se meten colchonetas... ¿Y hay más oportunidades? Bueno, que van ahí con el palo de geriatra... Sí, no somos los generalistas, digamos, no estamos todavía dentro de los generalistas. Todavía hay que dar más pasos, o sea, si hay un tema de... Por ejemplo, si comparas la censura que es lo que ahora se ve, ¿no?, del tema de límites del humor, tú comparas cuando le dan caña a un cómico, a un cómico le dan caña porque ya es conocido. Es que a nosotras nos podrían dar caña y ni siquiera nos conocen. Que es un distinto nivel, ya de decir, la censura, para que te censuren tienes que ser conocido. Cuando te censuran, Esther, el castigo lo tiene que ver alguien. Si no, el castigo es inútil. No te van a castigar a ti sola porque eso no le resulta rentable al sistema. Necesitan azotar al esclavo que ha huido de la plantación delante de todos los esclavos y por eso es más fácil montarle un pollo a Dani y Mateo porque ha querido decir que esto es un trapo. Pero le dicen, no, ha ofendido a la patria. Si no hubiera nadie, el intermedio, pues hubieran pasado. Pero fíjate, perdón, fíjate qué censura tan grande es que hay una parte de la población que ni siquiera tiene esa voz. Eso es lo que te quiero decir, que hay una censura muy chunga, que se están viendo ahora de herramientas de control del humor porque es una forma de escaparse, pero hay otra censura por debajo que es ni siquiera llegar. Esa es la censura... Victoria, ¿qué vas a decir? Por ejemplo, yo que tengo casi 30 años y soy youtuber, es horrible, pero bueno, lo soy. Y es verdad que yo empecé en internet, empecé con un canal y es verdad que la virulencia de los haters cuando eres mujer es muchísimo más grande que la que pueden subir los hombres y además es que te prejuzgan sin haber... O sea, ya no eres graciosa, ya te ponen en una casilla sin ni siquiera haber visto nada de tu trabajo. Entonces es verdad que contamos con el marcador a menos 5. Claro, vosotras tenéis que leer los comentarios. En cambio, yo me lo ahorro. Bueno, también en un poquito de masoquismo. Yo no los miro porque hay tantos robots ahí metiendo, metiendo, metiendo basura. Nos tenemos que ir ya. Oye, ¿lo políticamente correcto os ha afectado en la obra? No, lo bueno que tiene una obra en directo ahora es que es el sitio donde más libertad hay porque lo que hacemos ahí muere esa noche, no se graba más que para nosotras el audio y entonces no tengo ningún tipo de... Es como un concepto de jazz irrepetible. Eso es, tiene ese encanto. Entonces realmente incluso muchas cosas improvisamos chistes en el escenario. ¿Y es verdad eso de que solamente un judío pueda hacer chistes de judíos, un negro, chistes de negros, un homosexual, chistes de homosexuales, una mujer, chistes de mujeres? Que vengan al show y comprueben que no. Y que hacemos chistes sobre todo el mundo. ¿Dónde se está actuando? En el Palacio de la Prensa. En el Palacio de la Prensa. En Madrid. Muy bien. Que vengan y comprueben. En frente del Rey León. Realmente, muy cerca. Y ahí ensanchada a las aceras. Y más barato que el Rey León. En Madrid Central, sí, ya puedes ir andando. Oye, sí, el precio he visto que es muy barato. Sí, mucho más que el Rey León, mucho más económico. ¿Por qué es tan barato vuestra obra? ¿Os pagan poco? Estamos empezando y bueno, queremos un poco y aprovechar el este de Madrid. A las 11 y media de la noche. Yo voy a ir. Pues vente, claro. Ahí está. Ahí te esperamos. ¿Cuándo? ¿Son todos los días? No, 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 una vez al mes. Estamos una vez al mes de momento. Pues, ¿y cuándo es la próxima vez? 29 de diciembre y la siguiente, que se la tenemos ya casi llena. Entonces, mirad ya el 18 de enero. El 29 de diciembre nos vemos. Y si no, el... 18 de enero. El 18 de enero. ¿Qué público va a vuestra obra? De todo. Muy variado. La verdad es que nos asoma y vemos de todas las edades y todo tipo de público. Ella que tiene el canal de YouTube, viene mucha gente de YouTube y nosotras en directo de cada una de YouTube. Gente de YouTube. Esa gente. Sí, sí. La joven, edad media. Edad media, yo... Vamos, románico casi. Bueno, muy variado de edad, la verdad. Y de todo y de todo. Pilar, Esther y Victoria, el eje del mal. Mucha suerte, muchas gracias por el esfuerzo, por atreveros también, ¿no? A contar cosas que seguramente otras personas por otras razones no contarían. Que vosotras nos vais a contar y que nos estéis contando. Muchísimas gracias y aquí en la frontera los ejes del mal nos gustan. Así que muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias. Y tú, Lolo, dispara si te atreves. Nuestra constitución española sigue siendo el mejor muro de contención contra los enemigos de la libertad, contra el nacionalismo excluyente, contra el populismo, que va contra las libertades públicas y sobre todo porque estamos orgullosos de una generación excepcional que supo unirse, mirar hacia el futuro sin olvidar el pasado para no repetirlo. Son unos autoritarios. ¡Ah! 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 ¡Gracias!